Hola, con la nueva salida de Minecraft 1.20 muchos de ustedes me han estado preguntando cómo podemos hacer para conseguir todas las estructuras dentro de nuestro mundo de Minecraft y para ello tenemos dos formas de hacerlo que les voy a mostrar en el día de hoy y luego ustedes eligen con cuál de ellas se quedan, así que sin más rodeos comencemos La primera de ellas es que si tienen los trucos activados en su mundo nada más abrimos la barra de comandos y por aquí colocamos locate y en este caso si queremos encontrar una estructura colocamos struct y luego tenemos que colocar la estructura que queremos buscar en este caso tenemos todas estas de aquí, por ejemplo un iglú, la end city, una mansión por ejemplo una mansión, le damos allí y le damos un enter y listo, nos ha localizado una mansión en estas coordenadas le podemos dar aquí click y nos lleva directamente a ella así que bien, por aquí nos encontramos dentro de una mansión y así podemos hacer con cualquier cosa, por ejemplo si estamos buscando a ver un barco por ejemplo, le damos allí y nos va a tirar el más cercano a nuestro punto de spawn por ejemplo aquí tenemos un barco hundido y bueno podemos venir aquí y lootear este barco y vamos a poder ver con qué nos encontramos en este caso vamos a ver si encontramos algo de interés como ven por aquí tenemos las nuevas plantillas y no únicamente uno sino que dos así que bien, esta es la primera forma de hacerlo pero ahora si ustedes no tienen lo que son los trucos activados o no quieren hacer esta trampa lo que pueden hacer es copiar la semilla de su mundo o si no saben colocan aquí seed para los que están en java y ahí la tendrían para los que están en bedrock se van a editar el mundo y ahí directamente la van a estar encontrando por lo tanto copiamos nuestra semilla y nos vamos a tener que dirigir a la siguiente página para ello nos vamos a buscar la página de chunbases en google y le damos a seed map entramos hacia adentro y por aquí dentro de esta página si seguimos bajando por aquí hay un apartado que nos dice seed aquí es donde vamos a tener que cortar y pegar nuestra semilla luego también vamos a tener que elegir la versión que estamos jugando en este caso ya sea java 1.20 o en cambio ustedes bedrock 1.20 en este caso java y ahí estamos por ejemplo tenemos el overball el nether el end y así sucesivamente como ven está bastante bien esta página y sobre todo bien actualizada y ahora con la nueva actualización de la 1.20 también han agregado que podemos encontrar tanto las ruinas como zonas de interés por ejemplo los chunbases aquí tenemos por aquí tenemos una zona de interés por ejemplo y vamos a poder encontrar de esta forma muy sencillamente cada una de las cosas que estemos buscando tenemos los barcos ahogados zonas muy interesantes como esta por ejemplo y así con cada una de ellas podemos venir aquí y empezar a ver cada uno de estos cuadrados es un chunbases por lo tanto son bloques y bloques que a veces si queremos ir a un lado vamos a tener que viajar bastante pero bueno si tienen las elitras va a ser mucho más sencillo y de igual modo si nos vamos por aquí y colocamos nether vamos a poder ver todas las bastiones y a su vez todos los portales y la nether fork que haya por todo nuestro nether una locura así mismo también podemos irnos al end y como ven nos va a estar mostrando todas las end cities wow dígame que esto no es una locura por lo tanto si se pierden por aquí tienen los portales está bastante bueno y por otra parte si ustedes están jugando en bedrock ven aquí colocan bedrock y de igual manera funciona tanto para bedrock como ven por aquí tenemos todas las zonas de interés que nos pueden llegar a interesar si ustedes no quieren que no estén marcando todas las zonas de interés directamente venimos por aquí y vamos marcando las que nosotros no queremos por ejemplo la de monumentos mansiones villagers and cities y todas estas por ejemplo solo queremos esta de aquí entonces vamos desmarcando todas las otras y lo único que nos va a estar mostrando si hacemos esto van a ser todas las zonas que nosotros estemos buscando en este caso voy a activar estas dos ahí estamos y vamos a poder ver por aquí abajo todas las zonas en donde podemos ir a excavar en este caso con la nueva arqueología podemos ir a zonas a estructuras enterradas y poder desenterrarlas una locura así que bien esta página la voy a estar dejando por aquí abajo en la descripción o nada más la buscan como la he mencionado antes y ya con esto lo tendríamos así que bien esto ha sido todo por el día de hoy espero que le haya sido de utilidad si le ha servido denme un buen like si conocen otro método me lo pueden dejar por aquí abajo en los comentarios y nos estaremos viendo hasta un próximo video chao chao adiós chau